¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy estoy súper 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 ilusionado y diréis, ¿por qué estás tan ilusionado André? Pues estoy ilusionado porque vamos a hacer una review de una muñeca que llevo bastante tiempo buscando y que por fin en Reyes, gracias a mi madre, me la regaló. Y si habéis visto el haul de las navidades que subí hace poco, pues sabréis cuál es. Los que no, pues aquí la tenéis. Es Harley Quinn de DC Superhero Girls. Estoy deseando abrirla. Si no me conocéis, a mí me encanta Harley Quinn. De hecho, la película de Swiser Squad me gustó nada más por Harley Quinn. Siempre ha sido un personaje que me ha encantado, que ahora mismo, gracias a Dios, está volviendo a hablarse de ella y de hacer cosas de ella, entonces estoy bastante contento. Y pues hoy vamos a ver a esta muñeca, que es de la serie de DC Superhero Girls. No he visto mucho de la serie, he visto un par de episodios así por encima, pero lo que es el diseño del personaje y lo que es el concepto me encanta. Así que hoy, sin más dilación, vamos a ver a Harley Quinn. Bueno chicos, pues aquí está Harley Quinn en su cajita. Perdonadme si tengo algún fallo con este tipo de vídeo. Es la primera vez que grabo de esta manera y espero que salga bien y la podáis ver bien. Como veis, la caja no es totalmente cuadrada. Tiene bastante forma, una forma bastante peculiar. Aquí a Caban Pico, por ejemplo, y tiene las esquinas totalmente redondeadas. En la parte superior tenemos el logotipo de la serie, a la que pertenece Harley Quinn, que se llama DC Superhero Girls, que es una serie animada que se puede ver online, tipo Monster High o Air After High. Y no solo tiene a Harley Quinn, obviamente, tiene un equipo de super heroínas. Es como una especie de instituto, creo. No he visto muchos episodios de la serie, pero lo que he visto viene a ser de ese rollo. Tenemos una cinta aquí, que a mí me recuerda mucho a Wonder Woman, pero las tienen todas las muñecas. Y abajo tenemos un dibujo de Harley Quinn, un artwork, en el que se ve con flequillo y la muñeca no lo trae. Es algo que, la verdad, me echa mucho para atrás. Yo creo que la muñeca se vería excelente con ese flequillo. Y tengo pensado hacer un tutorial de cómo hacer un flequillo falso, por así decirlo, un flequillo de clip, que podamos ponerle y quitarle la muñeca y así no alteramos lo que es la muñeca en sí. Así que voy a estar averiguándolo y cuando lo consiga tendréis ese vídeo aquí en el canal. Y después aquí abajo pone el símbolo de Harley Quinn, que como siempre son los rombos, y el nombre de Harley Quinn. En este lado tenemos una ventanita y aquí el logotipo nuevamente. Y en este lado tenemos el artwork más grande, con el nombre y el símbolo de Harley Quinn. En la parte de atrás tenemos el mismo artwork, pero esta vez más grande. Es alucinante, me encanta. Y aquí tenemos una pequeña descripción en general de lo que son las muñecas o la serie. Bienvenidos a Superhero High, el instituto donde se juntan super heroínas de todo el universo para aprender a utilizar sus superpoderes. Pues sí, era un instituto. Aquí pone Harley Quinn y abajo pone un poco de su personalidad. A ver si encuentro el de español. Aquí, personalidad. Harley Quinn es desorganizada e impredecible, pero muy divertida. Superpoderes, gimnasta, experta, ágil, acróbata e ingeniosa. No es que ponga gran cosa sobre ella, pero se supone que si queréis saber más de ella podéis ver la serie. Y aquí abajo pues tenemos las otras cinco chicas que hay en la línea. Me encantaría tenerlas todas, me parecen muñecas bastante bonitas. Pese a que Harley Quinn y Supergirl hayan perdido su flequillo, me encantaría tener a Poison Eevee. La siguiente, después iría a Batgirl y después de estas tres pues la que caiga. Yo sé que Wonder Woman y Supergirl va a verlas a patadas. Y Poison Eevee y Harley Quinn pues ya son más difíciles de encontrar. Poison Eevee sí que la sigo viendo, pero Harley Quinn me cuesta más encontrarla con el tema de que ahora está más de moda. Y aquí abajo, no sé si lo alcanzaréis a ver, las muñecas se tienen en pie por sí solas porque al parecer los zapatos o los tenis que traen permiten que se queden sin stand de pie. Así que vamos a sacar a Harley Quinn de la caja y vamos a verla más de cerca. Bueno chicos, ya la he sacado de la caja. Este es el fondo que viene de la caja, como podéis ver es el instituto al que van ellas, a Superhero High. Y aquí está ella, es preciosa, me encanta. Ahora la veremos más en detalle, pero para empezar voy a enseñaros lo que es la tarjetita que trae. Esta es la tarjetita que trae, que pone Harley Quinn. Y por la parte de atrás lo que viene es los superpoderes, gimnasta experta, ágil acróbata e ingeniosa, que es lo que hemos visto en la caja. Así que no es gran cosa, es un simple cartón, pero la verdad es que está bastante guay. Y aquí está Harley, como podéis ver tiene este pelo platino muy 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 bonito. En el lado derecho tiene esta mecha azul y en el lado izquierdo la tiene roja. Personalmente me hubiera gustado que le hubieran puesto más mechas. Tiene unas mechas bastante discretas y como está en el lado interior de la coleta apenas se ven. Después tiene dos gomitas en el pelo, haciéndole las coletas que son en color negro. Tiene esta máscara que va cogida aquí en el lado con uno de esos chismes de plástico, pero se puede levantar y nos permite ver su preciosa cara, que tiene una cara fabulosa. Es muy bonita, sí parece hasta buena y todo. Yo creo que con el antifaz es cuando se ve bastante más violenta. Aunque a mí siempre me parece adorable, pero bueno. Tiene unos ojos preciosos azules con este pintalabios rojo potente y las cejas en color marrón claro. Su outfit lo componen este top, que es una blusita que tiene impreso como una especie de patrón de rombos blancos y rojos y a este lado de rombos blancos y negros. Y tiene aquí en medio también impreso como el cierre de la camisa. Tiene este cuello y estas mangas hechas de tul con un poquito de purpurina en color negro. Y por la parte de atrás pues simplemente no la han impreso nada y tiene un velcro donde se puede abrir y cerrar lo que es la camisa. También tiene estos pantaloncitos que son en color azul y son de una calidad bastante buena de tela. Tiene esta especie de brazalete que yo creo que son tres y lo han juntado en uno en color negro. Y tiene este cinturón que está hecho de un plástico suave y que por la parte de atrás pues se puede poner y quitar fácilmente. Tiene este mazo que tiene la parte de arriba un color rojo lisa, no tiene ningún dibujo a los lados. Y tiene esta especie de mango en color azul y con espirales. Tiene cada pierna pintada de un color que forman parte de sus medias. Son pintadas en ella, no se pueden quitar. Y por último pues tiene estos tenis que tienen los calcetines esculpidos en blanco con detalles de corazones y rombos. Y un tenis de color azul con la plataforma negra y los cordones negros y con una especie aquí de hebilla con spikes. No se como se llaman en español pero son de estas puntitas que tiene por todo el outfit. En cuanto a articulaciones, Harley mueve la cabeza de lado a lado pero no de arriba a abajo. Tiene movimiento en los hombros, en el codo y en la muñeca. Se le pueden quitar las manos y el codo como las Monster High. Tiene también una articulación en el torso para mover a los lados y adelante y atrás. También se puede mover para los lados. También tiene articulaciones en las piernas. Y en las rodillas, aunque en las rodillas solo puede moverlas para adelante y para atrás, no para los lados. Por lo tanto los pies siempre van a quedar estéticos para adelante. Y una cosa que hace mucho hincapié en la muñeca es que se mantiene de pie. Y se mantiene de pie bastante bien. Para que tengáis una referencia, es un poco más alta que las Monster High. Yo creo que los chicos son un poquito más altos como Cloud. Pero si le ponemos una Monster High normal yo creo que le saca casi una cabeza. Y eso es todo chicos, espero que os haya gustado. A mí ella me ha encantado. Y ahora, eso es una cosa muy mala porque ahora voy a querer tener las demás de la colección. Pero poco a poco. ¿Qué os ha parecido la nueva manera de grabar las reviews? A mí yo creo que está mejor, que la veis con más calidad. Entonces dejadme un comentario a ver qué os parece, si os gusta o no. Y si os ha gustado por favor dale like al vídeo. Y suscribíos al canal para ver más reviews, para ver más tutoriales, más haul y muchísimas cosas más. Como el especial de las Brad y ese tutorial que dejo pendiente de cómo hacer un flequillo falso para ella. Yo me despido, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!